La Feria del Cacao permitió apreciar los más variados sabores del chocolate ecuatoriano, así como otros productos derivados del cacao. La empresa privada participó decididamente. En febrero de este año, seleccionaron a dos haciendas ecuatorianas como productoras del mejor grano del mundo. Y estamos ante un producto cultural, ante un producto bandera que da identidad al Ecuador y es uno de nuestros bienes patrimoniales que hay que preservar y alentar. Curiosas esculturas de chocolate fueron la atracción, una mezcla de arte y gastronomía. Yo soy escultora, también soy como chef pastelera. De chocolate aproximadamente se dan unos 150 dólares por cada escultura. Una escultura puede durar entre lazo de 6 y 7 meses. ¿Antes de 6 meses me da hambre y me la como? No, pero ahí la tiene como adorno en ese caso, para un evento. Algunos de los productos más apreciados fueron los exhibidos en el stand de la prefectura de Manaví. Hasta rompope hacen con el cacao. Nosotros tenemos 10 productos derivados de cacao. Entre ellos tenemos la pasta de cacao, las bolas de cacao, el manjar de cacao, el rompope de cacao, el licor de cacao, los helados de cacao, chocolate caliente, chocolate fundido, trufas de cacao y cake de cacao. Qué bien, ahora cuéntenme ahí qué vamos a saborear. Esto es un rompope de cacao fino y de aroma. Es una bebida muy antigua. Delicioso. Muy antigua, muy tradicional y muy montuvia. Un gran cacao es el ecuatoriano, posicionado en el mundo como el mejor. Los empresarios esperan que el chocolate siga sus pasos y abra más oportunidades en el mercado mundial.